Bueno, pues les quiero presentar a Rafael Álvarez, el exgerente de investigación y desarrollo de Construlita. ¿Cómo estamos? Mi estimado Rafael, muy buenas tardes. No sé si me escuchas. Yo te veo muy bien. A ver, creo que ahí se está duplicando un poquito. Ya, ya te escucho. Bien, listo ya. Listo, ahora sí. Mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo estamos Rafael? Oye, platícanos un poquito quién es la empresa, qué es lo que hace. Tienen términos un poquito, pues tal vez difíciles de entender, Softlight, Luminario, una empresa mexicana en el diseño y fabricación de iluminación. ¿Qué hacen en términos sencillos y claros? Nosotros en Construlita somos una marca de iluminación mexicana que fabricamos lo que conocemos como iluminación profesional. Una forma de decir fácil que es la iluminación profesional es toda aquella iluminación que no se usa en casa. Por ejemplo, las luminarias para oficinas, para tiendas, para estadios, para calles y esto en general es lo que nosotros hacemos aquí en Construlita. Ok. Entonces, ustedes hacen todo este tema de iluminación y ahora tienen un producto que acaba con el COVID-19. O sea, es una luz, un foco, es una lámpara. ¿Qué es este nuevo dispositivo Softlight? Este dispositivo Softlight es un sistema que exactamente es un dispositivo que contiene una fuente de luz, un luminario de oficinas normalmente o un trofe como los que vemos en los hospitales, en las escuelas, en las oficinas y también tiene en la parte de arriba un sistema de desinfección activa que hace que se desactiven los virus adentro de este sistema. Es básicamente lo que es este Softlight UVC que estamos llamando. Perdóname que insista con mis preguntas, pero no me queda claro. Entonces, es un foco, este sistema de desinfección activa, ¿qué es? Porque no me queda claro. Bien, el sistema de desinfección activa es, vamos a hablarlo por partes, vamos a dividirlo. El sistema de desinfección activa consiste en un ventilador y este ventilador lo que hace es que está en la parte superior del luminario y el luminario para empezar es como el que se usa en las escuelas en las que estuve en los bancos. El luminario por abajo se ve igualito, la única cuestión es que por un lado vas a tener que entra aire y del otro lado sale el aire. Es un rectángulo, ¿verdad? ¿Aluminario? Es un ventilador. Ese ventilador lo que hace es que lleva el aire a un espacio que tenemos en la parte del otro lado y en ese otro lado tenemos unas lámparas ultravioletas. Estas lámparas ultravioletas emiten radiación ultravioleta y esta radiación ultravioleta tiene un efecto que muta a los organismos, a las bacterias, a los virus y hace que los imposibilita para la reproducción. Entonces, por el mismo flujo de aire, el aire sale de esta cámara y al salir de esta cámara hacia el ambiente, hacia el cuarto en donde está instalado el producto, hacia el espacio, hacia el banco, hacia la tienda, hacia el gimnasio, donde sale, el aire sale libre de patógenos, o no es que esté libre de patógenos, sino es que esté, los patógenos están desactivados de tal forma que ya no son dañinos. No sé si esto haya sido claro. Sí, creo que eso es mucho más claro. Cuando tú dices luminario, ¿son de estas lámparas tipo rectangulares que van arriba? Tal cual es eso. Ok, ok, perfecto. Entonces, ya entiendo que esto tiene todo un sistema, nos dices, luz, ventiladores, apunte aquí, lámparas ultravioleta, ventilador. Entonces, eliminamos, a través de eso, ustedes eliminan el SARS-CoV-2, el COVID-19, el virus, como una especie de ventilador que absorbe el virus y después fluye el mismo ambiente ya sin este virus. ¿Es correcto? Así es. O sea, lo que hace es, el ventilador nada más mueve el aire, pero donde sucede realmente la desinfección, por decirlo así, es en esta cama ultravioleta, donde se irradía el aire, así como en los sistemas de desinfección de agua, por ejemplo, que puedes tú tener en casa, usa el mismo principio para acabar con estos organismos. Muy bien, pues fíjate, mi estimado Rafael Álvarez, que hicimos la pregunta en nuestro grupo de WhatsApp, al cual invitamos, te invitamos y a la gente también que nos está viendo que se metan ahí este link. Y bueno, algunas preguntas que nos hicieron ahí nuestros colegas, compañeros, amigos, bueno, dicen, ¿ya tienen aprobación de COFEPRIS? Dice mi estimado Miguel, ¿está hecho en México? ¿Cuenta con la FDA o alguna aprobación? ¿Cuánto cuesta y en dónde lo venden? También Jessy Reina nos dice, ¿se puede colocar en casa habitación? ¿Qué rentabilidad tiene el de consumo? O sea, no sé si se refiere a precio o cuánto cuesta y exactamente cuál es el beneficio de este sistema. Bueno, creo que ya quedó un poco más clara esa duda. Si quieres, comenzamos con esas. Mira, ahora sí, mi memoria es mala, pero la primera pregunta es, ¿tiene aprobación por COFEPRIS? Exactamente, o por la FDA o... O sea, la aprobación por COFEPRIS no es una cuestión biomédica, no es un dispositivo biomédico, sino es un dispositivo que ayuda a que se baje la carga viral y la carga bacteriana, y en algunos casos hasta llevarla a cero, y es por eso que no tiene un aval de COFEPRIS, porque no hay, ahora sí que no es un producto que sea para uso médico, sino es un producto que ayuda en paralelo junto con otros sistemas a esto. Lo mismo historia para la FDA. La segunda pregunta, no la recuerdo, me ayuda... Si es hecho en México. Claro, es diseñado, fabricado y conceptualizado en México, somos nosotros quienes se nos ocurrió la idea, estábamos en marzo del año pasado, teníamos esta cuestión de la pandemia cuando se abrió y nosotros tuvimos esta idea de algo se ha de poder hacer con la luz, nos acordamos que el ultravioleta puede tener un efecto sobre los organismos, empezamos a investigar y esta investigación de alguna forma la dejamos plasmada en nuestro sitio web, tiene un micrositio que se llama Construlita Review, si ustedes entran a construlitalightning.com van a entrar ahí y van a verificar que tiene un montón de información en este micrositio que le llamamos Construlita Review, el cual pues tiene esa información de cómo es que, bueno, cuál es la documentación que fuimos siguiendo para este desarrollo y es ahora sí que tenemos la información jurada, ¿qué quiero decir con esto? Que es información que de alguna forma ya está mejor explicada que en términos como es un paper de divulgación científica y esto nos ayuda a que, pues nos ayudó al sector de este desarrollo y lo hicimos nosotros, literalmente. ¿Quién o cómo podemos saber que realmente se elimina el COVID-19? Tenemos básicamente tres validaciones que hemos hecho a lo largo de este desarrollo que ya casi llevamos, bueno, el desarrollo nos tomó poco menos de un año. La primera validación es que usamos unas lámparas ultravioleta que fueron estudiadas en el NIL en un laboratorio de la Universidad de Boston, donde se verificó que efectivamente esta lámpara tiene la longitud de onda correcta para hacer la desactivación del virus. Incluso en este estudio que se hizo en el NIL en Boston University, nos indica cuál es la dosis de radiación que tiene que recibir el virus para que se desactive. Con base en esto, esto es un paper que está publicado por la Universidad de Boston y tomamos este paper como el primer paso. Luego seguimos la teoría que existe desde 1937-36 al respecto del uso de ultravioleta para la desinfección. Y luego tuvimos otras dos validaciones. La primera fue, bueno, todas estas fueron de la mano con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esta Universidad, desde el principio nos apoyamos con ellos y ellos fueron bien, ahora sí que tuvieron sus reservas al respecto del proyecto porque nos comentaron que tenía que primero ser seguro porque no iban a probar nada que fuera inseguro. Entonces la primera cosa que hicieron es que nos dijeron, bueno, muy bien, si lo vamos a probar siempre y cuando no representa un riesgo para nuestro equipo de investigación. Entonces lo que hicieron ellos, ellos midieron con un dispositivo especial la cantidad de radiación que se sale del luminario y esta radiación, pues efectivamente se resultó ser prácticamente inexistente de tal forma que es 100% seguro estar en el espacio donde se está usando este producto. Porque otros productos donde se usa la radiación ultravioleta, las personas tienen que abandonar el espacio. En este producto, no, y esa es la ventaja, y ese es justo lo que es disruptivo en esto y lo que ayuda a la reactivación económica, porque ayuda a que los espacios se puedan ocupar mejor porque funciona mientras las personas estamos en los espacios. Ok. Rafael, nos queda un minutito, perdón por interrumpirte. En el centro de tecnología de iluminación que existe ahí. Rafael, perdón por interrumpirte, es que ya nos queda un minutito y tenemos muchas preguntas. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo venden? ¿Se puede colocar en una casa habitación? ¿Cuánto cuesta? El precio de lista, que es ahora sí que el primer precio, pero siempre tenemos forma de que sea más accesible, es 370 dólares. ¿Dónde lo vendemos? Con nuestros distribuidores. ¿Dónde pueden tener más información? En nuestro sitio web construitalighting.com y o bien en el contacto, en el correo electrónico contacto arroba construitalighting.com.mx Ok. 370 dólares. ¿Y esto se puede poner en una casa habitación, en un apartamento? Bueno, la cuestión además es que tiene que existir un espacio entre la loza y el plafón, porque tiene un tanto del sistema, tiene que estar embebido en el plafón. ¿Por qué tiene que? Pues porque no está diseñado para estar asomado hacia el espacio donde están las personas, porque tiene un ventilador y una caja y esto. Entonces, si no tiene problema la persona que lo instala con que se vea esa parte, pues sí es apto para usarse en el tipo de construcciones en México como son de loza, pero normalmente está diseñado para un plafón. ¿Aumenta mucho el consumo de luz? ¿Cuánto en el consumo? ¿Cuánto gasta de luz? El consumo total del sistema son 85 watts. El sistema de desinfección consume 45 watts y el sistema de iluminación consume 40 watts. Entonces, la combinación de estos dos es la que consume los 85, pero puede energizarse uno u otro de tal forma que puede estar nada más consumido bien 40 o 45 watts. Ok. Otra pregunta rapidísima. Únicamente desactiva o elimina el SARS-CoV-2, dice Ana Rechi, también en el grupo de WhatsApp, ¿o lo hace con otros microorganismos? Sí, funciona para otros microorganismos. Nosotros hicimos el cálculo de la dosis para el SARS-CoV-2, pero funciona hasta para la E. coli, que es una de las bacterias más grandes que hay. Evidentemente, el factor ya no es el del 99.9999 que logramos con el SARS-CoV-2, pero sí es una tasa menor. Ayuda, como te decía, a bajar la carga bacteriana que existe en los espacios. Entonces, sí reduce también la existencia de estos organismos. ¿En hospitales ya se han puesto este tipo de dispositivos? ¿Quiénes son los clientes actualmente? ¿Cuántos han colocado y cuántos piensan colocar? En hospitales tenemos la intención de trabajar con un hospital para instalarlo, pero justamente en la zona de COVID, pero está la ocupación que tienen, que no ha tenido oportunidad el hospital de que hagamos la instalación de este sistema, por lo mismo de que están saturados y no tienen tiempo de, ahora sí que, de hacer algún cambio. Y todavía no tenemos algún, bueno, lo tenemos instalado aquí en nuestras oficinas, en nuestra fábrica aquí en Querétaro, pero todavía no tenemos, ahora sí que un proyecto del cual te pueda decir este... Ya está listo, ¿no? Vamos a tener ya éxito aquí, pero al menos en la planta ya lo tenemos. Oye, pues rescato el tema de la Universidad de Boston, que me dijiste, un paper en donde ustedes fueron, se mostró entonces de que se elimina este virus, hay un documento de esta universidad, y bueno, creo que su página de internet, ¿cuál es, mi estimado Rafael? La página de nosotros es ConstrólitaLighting.com, ahí como les decía, hay un micrositio en el banner de hasta arriba que se llama Constrólita Review, ahí ustedes dan clic, acceden y van a poder tener disponible toda esta información. Perfecto, pues le pido, ojalá alguien de tu equipo nos lo ponga aquí en los mensajes de Facebook o alguna red, y permíteme leer rápido antes de que ya pasemos con nuestro especialista, David Aguilar, dicen, algunos de los comentarios aquí en las redes sociales, saludos desde California, gracias, nos dicen, a ver, déjame ver en dónde comienza, bueno, te manda saludos Alejandro Vilchis, Michelle Alejandro Vilchis, dice, foto o prototipo, Fernando Álvarez dice, excelente producto, muchísimas felicidades a Rafael y a su equipo, nos preguntaban, bueno, del certificado, ya se hizo éxito para sus proyectos, Daniela Cuso, saludos, Marta Claudia, dice a Rafael, LED HB, dice, saludos, Rafa, Diana Villegas, wow, espero que el precio sea accesible, todos deberíamos instalarlo, pues ya nos lo dijeron, creo que el precio accesible, una nueva tecnología desarrollada por mexicanos, creo que hay que apoyarnos como mexicanos, la Universidad de Boston certificado y Rafael Álvarez, gerente de investigación y desarrollo de Construlita, pues nos está dando esta información, su equipo, esperamos, nos ponga aquí la página de internet y Rafael, fue un gustazo tenerte por aquí, te esperamos pronto. Claro que sí, muchísimas gracias, un gusto, gracias por el tiempo.